Señores, les ruego que sean breves. Es casi la hora. Pues verá. Se trata de uno de los pensionados, don Felipe González. Está muy malo. Más que malo, gravísimo. Casi con un pie aquí y el otro en el otro barrio. Pues eso. Y queríamos pedirle a usted, si fuera posible, eso, cobrar un anticipo para él. Mala cosa. Yo lo comprendo. No es el primer caso que se presenta, ni será el último, claro. Pero ustedes también son pensionados, ¿no? Sí, señor. Pues entonces lo saben mejor que yo. Hace falta la presencia del interesado. No puede moverse. Ya, ya. La presencia o en su defecto una autorización debidamente legalizada y... No tiene fuerza ni para firmar. Y un certificado sellado por el Colegio de Médicos, más la instancia con la póliza correspondiente. Sí, sí. Y el certificado de la falta de ingresos y la fe de vida y el aval de pobreza. Sí, todo eso, más un documento que acredite la urgencia y el fin a que será destinado. ¿Comprenden? Para la fe de vida habrá que darse prisa. Y en cuanto a la urgencia, tal vez usted lo comprenda. No faltaba más. Claro que comprendo. Bueno, entonces no hay más solución que esa. Si dependiera de mí... Pero yo tengo que dar cuenta de todo ante un consejo de administración y en fin. Bueno, procuraremos llegar a tiempo. Les repito, yo no... Oh, sí le hemos comprendido. Fe de vida, certificado de urgencia, certificado de pobreza, otro certificado que certifique que el certificado es bueno. No lo tomen a desatención ustedes, por favor. Y pobreza, eso sí. Muchas pobreza, docenas de pobreza. El reglamento es el reglamento. Buenos días, buenos días. Reglamento, certificado de pobreza, documento de pobreza, legalizaciones, gaitas. Ya se lo dije, lo reglamentan todo en contado. Todo menos la muerte. Esa no se viene a pobreza. Cuando menos te lo esperas, cataplum. Una pena de verdad.